Hola hermosa, si tú tienes muchos rollitos, muchos gorditos o lonjitas que no te dejan ver acinturada, entonces quédate aquí porque estas outfits ideas son para ti. Aquí te dejo varias combinaciones muy bonitas para que tú puedas copiarlas y puedas sacarle provecho o al menos disimular que tienes una bonita cintura. Es muy importante sacarle provecho a cada una de las prendas y saber vestir de acorde a nuestro cuerpo. Estos cintos ayudan mucho a dar un estilizamiento muy bonito y la ropa negra y holgada con un jeans negro ni se diga. También los vestidos con cinturón a las costillas realzarán esas curvas, así que yo espero y todas estas ideas te gusten. Es más, yo creo que sí. Así que aquí te voy a dejar estas combinaciones muy bonitas para que tú tengas una linda cintura. Bien, por fin. Yucéromena en9207292. anunciación con aruguel o filtr activated cintura 3 regionais. En el caso de paredes anterior, así que hay otros tipos próximos En el fútulo en el fuego, también permite ser cuástro en lo que tenemos que estar ya caballecido para tirarca de librearia el Gracias por ver el video.